¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de la versión frente del equipo de Pachuca en contra de Pumas Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de ya si crees que el equipo de Pumas vencerá a Pachuca Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cuál es tu pronóstico para este partido Y también comenta a qué equipo apoyas y desde qué ciudades que lo apoyas Yo le estaré dando like y corazón a todos los comentarios Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación Para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos Ya que traemos en directo todos los partidos restantes de la Liga MX Así que Crack, ya lo sabes, suscríbete Y bueno amigos, el día de hoy cerramos con la actividad de la jornada número 15 Cuando el equipo de Pachuca reciba en cancha del Estadio Hidalgo al equipo de Pumas Y bueno amigos, antes de pasar a los horarios y a la transmisión Un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos equipos previo a este gran partido Este partido se jugará a las 9pm hora del tiempo del centro de México Y a las 7pm hora de California Y antes de pasar a los horarios y a la transmisión Un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos equipos previo a este gran partido Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Pumas Los Pumas han sido una de las revelaciones del campeonato Manteniéndose en zona de clasificación directa Pero saben que la competencia está bastante cerrada Y un error podría costarles caro Cracks, el equipo de Pumas cosecha 7 triunfos, 6 empates Y apenas se han perdido en un duelo Y es que amigos, la jornada pasada El equipo de Pumas recibió en cancha del Estadio Universitario al equipo de Toluca En esa ocasión logró sacar los 3 puntos Ya que lograron ganar con un increíble autogol del arquero rival Por su parte el equipo de Pachuca viene de un amargo empate En la jornada pasada Cuando visitaron a Santos en un duelo En el que Luis Chávez los puso al frente Pero tuvieron que conformarse con el 1 a 1 Que complicó sus aspiraciones Cracks, tanto Pachuca como Pumas Sabe de la importancia de este partido Dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria Que les permita dar un gran paso En la pelea por sus aspiraciones Amigos, en la tabla general Encontramos al equipo de Pachuca En octava posición con 21 puntos Mientras que el equipo de Pumas Marcha como sublíder con 27 unidades Y bueno amigos, sin más que agregar El partido correspondiente a la jornada número 15 Entre Pumas y Pachuca Podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports a partir de las 9 pm O bien cracks, si no cuentas con este servicio No te apures Puedes buscarlo aquí mismo en YouTube En un canal llamado Marca Claro Ahí lo estarán pasando totalmente en vivo Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like Y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Y nos vemos por un próximo video